En el orden en el que tengo los diplomas no es ningún orden en especial, simplemente conforme Iraíz me fue mandando los trabajos y las fotografías fue que yo fui armando los diplomas, así es que vamos a comenzar en ese orden que los tengo yo y bueno, vamos a trabajar. Ok, voy a comenzar primero presentando a, ahí está, espero que no tenga yo fallas a la hora de proyectar, si no lo voy a dejar así, creo que ahí se distingue, bueno déjenme ver, voy a intentar, lo demás lo puse en un pdf, no lo puse en presentación, entonces a ver, ahí se ve bien, ¿cierto? Ok, listo, entonces vamos a comenzar, repito sin ningún orden en particular, simplemente como fui yo recibiendo el material fue que fui acomodándolo y bueno, quiero comenzar con Carmen, que como ya lo habíamos platicado Carmen estuvo no sé cuánto Carmen intentando sumarse al programa quizá tres años atrás, todos los años preguntaba, cada que yo sacaba la convocatoria preguntaba y se quedaba otra vez ahí como a medias no tomaba la decisión y finalmente tomó la decisión y como se lo he dicho yo personalmente y públicamente Carmen ha ido creciendo en este desarrollo, ya traía una formación empresarial importante Carmen, pero creo que como persona y como individuo y como directora ha ido creciendo a lo largo de estos ocho meses, entonces este es el diploma para Carmen, voy a tomarme el atrevimiento de hacer la lectura, quizá en uno o dos, después ya lo haré más sencillo, pero quisiera leer lo que todos los diplomas directivos dicen y después leeré lo de los gerenciales cuando llegue su momento, entonces comenzamos, dice Odonto Marketing y Cepo otorgan el presente diploma a Carmen Pineda Trujillo por haber concluido satisfactoriamente con el programa internacional de formación empresarial para directivos en odontología y mostrar su capacidad para realizar alta dirección de centros dentales con un valor de 250 horas, crédito en el cual está registrado con el número, ahí hace falta los registros oficiales por lo que les comenté al principio, en el libro tal, en la foja tal, cumpliendo con los requisitos que señala la SEP, la Secretaría de Salud y Bienestar Social y el Registro General de Profesiones Acuerdo de la SEP y ahí viene el número de acuerdo de SEPO, firman el doctor Jaime Otero Inhoque, director general de Odonto Marketing, un servidor Alejandro Mejía, representante en México de Odonto Marketing y el doctor Manuel Navarro Herrera, director general de SEPO, posgrados odontológicos. Entonces, muchísimas felicidades Carmen, este es tu diploma y en este momento dejo de compartir para que nos dediques unas palabras. Sí, doctor, le agradezco mucho a usted, al doctor Jaime, a Iraíz, por su dedicación, compromiso. Me voy muy contenta, había ocasiones en que quise tirar la toalla, pero pues seguí adelante. En cada sesión iba llegando la tarde y a mí se me acaban las pilas y usted estaba más encarregado y más emocionado y eso me motivó a seguir adelante. Le agradezco mucho todo. Solucionó muchísimas dudas que yo tenía, me sentía como un barco sin rumbo y ahora estoy muy contenta por lo que he logrado y he aprendido. Muchas gracias a todos, a mis compañeros también. Felicidades Carmen. Sí, son felicitaciones y mucho éxito. Carmen, muy bien, para adelante siempre, muy bien. Gracias Carmen. Pues mira, qué bueno que valió la pena y sí, la realidad es que tanto Jaime como un servidor y todos los que participan, Gerardo, Cristian, Ross, somos apasionados en el tema y la verdad es que tenemos energía para rato en ese sentido. Muchísimas gracias y muchas felicidades a Carmen. La siguiente que tengo aquí en lista es igual Priscila, que como he platicado también tengo la dicha de conocerla desde hace ya algunos años, es odontopediatra y coincidimos en los eventos odontopediátricos. Y bueno, Priscila lo comentó, fue lanzada por Aldo, un buen amigo también, su esposo, y le dijeron, órale, tú toma ese curso y a ver qué tanto puedes echar a andar la empresa. Y entonces Priscila también ha crecido muchísimo, se lo dije hace rato en su presentación y defensa de proyecto, la escuchaba yo hablar de conceptos empresariales con un dominio y un manejo, teniendo claridad sobre todo de lo que decía. Recuerdo que hace algunos meses decía, apenas voy como a la mitad del diplomado dijo, apenas voy arrancando, apenas me estoy poniendo al corriente. Y yo dije, válgame, si ya llevamos cuatro meses y apenas ella iba como en la clase uno o dos, pero valió la pena, cada quien a su ritmo, como se lo dije hace rato, ella hablaba de irse lento. Y yo le decía, ahí por ahí les voy a compartir en un momento más una frase que me gusta mucho, que es, no importa qué tan lento vayas, siempre vas a ir más rápido que las personas que no comienzan. Entonces el comienzo es esta manera de comenzar a avanzar. Entonces leo nuevamente, Odonto Marketing y CEPO otorga el presente diploma a Priscila Reyes por haber concluido de manera satisfactoria el programa internacional de formación empresarial para directivos en odontología y mostrar su capacidad para realizar alta dirección de centros dentales. Abajo vienen el aval de 250 horas crédito que se registrará en su debido momento en la respectiva libro, foja, etcétera, y el acuerdo y el número de revoe que tiene CEPO, que es quien nos otorga el aval y firma Jaime Otero como director de Odonto Marketing, un servidor Alejandro Mejía como representante en México de Odonto Marketing y el doctor Manuel Navarro Herrera como director de CEPO. Y de aquí en adelante me iré un poco más rápido en la presentación. Así es que Priscila, todo tuyo el micro. Muchas gracias a todo el equipo que lo acompaña, al doctor Jaime, a Iraíz y a todos los demás que están detrás de usted. Pues sí, hay mucha información, demasiada, y está toda como en el aire. Y yo trataba de pescarla de todos lados y creo que al final logré todas esas ideas, esa lluvia de ideas, como poderlas acomodar para ver claridad en el proyecto que tengo. Y creo que también se dio cuenta a lo mejor de lo que hablaba sobre la infraestructura, que no combina una cosa con la otra, que tengo un proyecto de una cosa, pero hago cosas para otra. Y ahora sí, ya voy a poder armarlo y trabajar como debe de ser. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Priscila, a Aldo y a ti. Jaime, ¿quieres comentar algo a Priscila? Sí, igual, pues bueno, haberte conocido y haberte visto como que al principio y al final hoy día sorprendiendo. Sí, muy bien lo que han presentado todos en general. No destacaría nadie. Todos han dominado los conceptos, los han aplicado muy bien. Y pues qué bueno que hay una semilla que va a seguir creciendo en pro de nuestros pacientes. Te felicito, Priscila. Muy bien. Muchas gracias. Sí, Pris. Igual, pues yo tengo la dicha. Yo conozco ahí Catarina. Yo tengo la fortuna de haber estado en esas instalaciones. Entonces entiendo a lo que te refieres. Y me da gusto que hoy puedas tomar este rompecabezas, que al principio, como platicábamos con Mónica, son piezas sueltas, pero que llega el momento al final. Esto es como la odontología. Aprendes las materias sueltas y llega un momento en el que hay que integrar el conocimiento y comenzar a trabajar. Lo que sigue es eso, Pris. Trabajar, 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 porque eso es quizá lo que te había hecho falta al principio. Cursos, 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 ideas, ideas. Y no había un engrane. Y ahora es trabajar. ¿Ok? Así es, Doc. Muchas gracias. Espero que después puedan visitarme y que sea totalmente diferente. Se entiende el concepto de lo que queremos transmitir. Pero a la nueva sucursal. Sí, a la nueva, a la nueva. Súper. Muy bien. Vamos ahora con, Iraíz, les cedo la palabra para que presente el diploma de Paula. Ay, ¿por qué me haces, doctor? ¿Por qué crees? Sí, nada más para molestar. El diploma lo otorga Odontomarketing y CEPO. Se le otorga el presente diploma a Claudia Paula Guzmán González por haber concluido satisfactoriamente el programa internacional de formación empresarial para directivos en odontología y mostrar su capacidad para realizar alta dirección de centros dentales. Sí, lleva la firma del doctor Jaime Oterín Joque, director general de Odontomarketing. El doctor Alejandro Mejía, saluda, representante en México de Odontomarketing. Y el doctor Manuel Navarro Herrera, director general de CEPO. Muchas felicidades, felicidades, Clau. Y unas palabras para Paola. ¿Eh? Unas palabras para Paola. Sí, voy a dar, de hecho, mis agradecimientos en la presentación. Voy a aprovechar este espacio para agradecer a mi prometido Jaime Carrera. Gracias por creer en mi proyecto y abrazarlo como tuyo. Sin ti este proyecto no sería lo mismo. Gracias por darle un rumbo y apoyarme en todo momento. Gracias por toda la contribución de todo tipo que, sin pedírtelo, le has dado a Lumi por plasmar todo tu conocimiento y por el amor y pasión con lo que haces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Felicidades, Paola. Muchas gracias a Odontomarketing. Al doctor Alejandro Mejía, doctor Jaime Otero, a Iraíz. Gracias por poner todo su amor, pasión y conocimiento en este diplomado. Me llevo realmente una gran experiencia y conocimiento en este diplomado. Me llevo una gran experiencia superada con mucho conocimiento por aplicar. Gracias por ayudarme a este proceso de ser empresarios, dándonos todas las herramientas para poder crecer. Y agradezco, no están aquí, pero agradezco a mis pacientes porque por ellos he decidido dar un paso más, tener una empresa con el compromiso de no solo ser yo con ellos, sino de tener un gran equipo de doctores con valores y conocimientos que den lo mejor de ellos a ustedes. Y pues gracias a mí, hay que reconocer que realmente es un paso más, es una evolución muy grande que estamos dando como empresa en esto que estamos con una persona y hoy inicia un sueño mucho más grande. Muchas gracias a todos mis compañeros que ya les había agradecido en la sesión pasada porque de cada pregunta que ustedes hacían, que a veces ni por mi cabeza pasaba, aprendí demasiado. Me llevo muchísimo, muchísimo conocimiento por parte de ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, Pau. Qué bellas palabras fueron las que no pudimos leer ahí al final de la presentación que estaban. Gracias otra vez, Jaime. Gracias, Paola, por la confianza, la participación activa y por haber sumado, como lo dije yo, ahora lo hago públicamente, sumado a la inspiración y a la motivación de este desarrollo empresarial. Y seguimos, seguimos caminando juntos y van haciendo ahí networking. Verán que ahora que se incorporen al grupo de, a la comunidad de egresados, hay gente de todos lados. Tenemos, si no estoy mal, gente de Torreón. Entonces, pues de pronto ahí, por ahí anda Pepe Ruiz, que quizá lo conoces. Ahí anda Pepe Ruiz en el grupo. Y de quien me viene a la mente que andan por ahí en Torreón, anda también Adolfo, que no sé si Adolfo está ahí en Torreón o andaba. Sí, 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 los conozco. De hecho, Pepe Ruiz es de mi generación también. Sí, es. Pues bueno, ahí van a coincidir. Entonces, poco a poco irán pudiendo como ir haciendo negocios, ¿no? Más adelante y de eso se trata esto. Así es que felicidades otra vez, Pau, y nuevamente muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces ahora con la siguiente persona que tenemos en los diplomas. Y ahora, ah, miren, me va a tocar presentar a la querida Moni. Mónica, pues, Mónica Moguel Reinaga, que todos la conocemos. Ha tenido una participación muy, muy activa. La realidad es que a mí me ha gustado ver el desarrollo y desempeño de Mónica porque la veo yo dentista, 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 a pesar de que sé que ha tomado varios cursos con Gerardo, quizá con Cristian, ¿no? Ha estado metida en el mundo empresarial. Sin embargo, a mí me tocó, y eso me llena de mucha emoción y de mucho orgullo, irla desarrollando, ¿no? Ir viendo que Mónica no, Mónica no, no va por acá, Mónica para acá, Mónica. Y hoy Mónica presentó, fue la primera con todos los nervios de punta y la presentación que hizo Mónica, la verdad es que fue espectacular, de un nivel ya empresarial, se lo dije personalmente y ahora lo hago público. Así es que Mónica, pues, gracias por tu chispa, gracias por tu participación. Siempre con ese cariño, cada que sale el tema de Mérida, ¿no? Siempre Mónica dice, ahí están las puertas abiertas, aquí está su casa y sean bienvenidos para acá. Así es que de la misma manera, Mónica, te agradecemos infinitamente tu participación. Y este es el diploma que reconoce a Mónica. Lo voy a leer, quizá sea el último que lea, porque Mónica tiene invitados ahí y está rodeada también de personas. Entonces, démosle el formalismo que representa. Sí, no quieren salir. ¿Mandé? No quieren salir. No quieren salir. Entonces, leo esto y lo haremos extensivo para su equipo de trabajo, como ella lo presentó desde el comienzo. O Donto Marketing y Cepo le otorgan el presente diploma a Mónica Moguel Reinaga. Y aquí quiero hacer una observación importante, porque Mónica, ella sí siempre lo ha dicho, no trabaja sola, sino está rodeada de su equipo. En muchas de las sesiones tenía a su equipo de trabajo ahí a un lado. Entonces, diremos para Mónica Moguel Reinaga y equipo, ¿no? Por haber concluido de manera satisfactoria este programa internacional de formación de directivos en odontología, firmando Jaime, un servidor, y el doctor Manuel Navarro como parte directiva de Cepo. Muchas felicidades, Moni, y dejo de compartir para escucharte. Muchísimas gracias, doctor. Estoy enormemente agradecida con usted, con el doctor Jaime, con Iraí, con mis compañeros, porque yo les decía, es que no lo entiendo, y me lo explicaban, y mira, aquí está, y en esta parte, como le dije, soy un poquito lenta, soy un poquito dispersa, sin embargo, buscaba yo enfocarme. Espero no haberles defraudado, ¿sí? Y para mí fue un enorme, enorme gusto estar en este equipo con ustedes, con mis compañeros. Son espectaculares los compañeros. Iraí, muchísimas gracias, porque creo que, de hecho, muchas de las cosas no hubieran funcionado si no estuviéramos allá detrás de ti y tú, pendiente de nosotros, a pesar de, como digo, poquito trabajo que tiene, ¿no? O sea, Iraí siempre estuvo allá dispuesta. Doctor, fue un placer enorme haberle conocido, haber coincidido en congresos con usted y ahorita en ese diplomado. No tengo el honor de conocer al doctor Jaime Otero de manera física, solamente lo conozco a través de pantallas, pero igual fue un enorme gusto. En ambos les he aprendido muchísimo. Yo empecé menos cero. Ahorita, como le dije hace ratito, empecé, ya veo la orilla del mar, ya veo la, o sea, todo ese rompecabez. Dice, esta pieza roja, ¿de dónde es? Es del vestido, de la manzana, ¿de dónde es? Etcétera, ¿no? Pues ahorita yo empiezo a armar todas esas piezas, pero gracias a sus enseñanzas, a su paciencia, a la dedicación, el amor y el empeño que le pone principalmente a usted, doctor. Que a veces lo veíamos así medio, medio, ay, como decepcionado, desilusionado de nosotros. ¿Y qué les pasa? Ganas de, aquí como decimos, aquí en mi tierra, zarandearnos para ver si reaccionábamos, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos. Como dicen, no hay plazo que no se cumpla. Así y enormemente contenta, llena de satisfacción y a darle duro. Nada de pacientes los martes es tras escritorio empresarial. Sí. Súper. Felicitaciones, Moni y Jaime. Sí, buenísimo, Moni. Buenísimo, gracias por tus palabras y sobre todo por tu proactividad en las clases y todo el crecimiento que has tenido, ¿sí? Igual, saludos al equipo y pues siempre en contacto para seguir creciendo. Sí, mucho éxito, Moni. Aquí hay una parte de mi equipo que no quieren salir en pantalla. Ya, ya las vi, ya las vi, pero ahí tienes una atrás de ti poniéndote cuernos. Sí, también sin ellas no hubiera yo logrado. Lo que le dije al principio, aunque dos estuvieron pegadas a mí, las demás estaban haciendo el trabajo que ellas en su momento pudieron haber dejado. Por estar apoyando, pues, en todo lo que es el tema del diplomado. Muy bien, Moni. Una felicitación a todo mi equipo. Espero, espero que ahora sí ya te enfoques, ¿no? Eso fue lo que dijimos y el reto que tuvimos al comienzo. Así es que, pues, no me queda más que permitir que te enfoques, que te enfoques, ¿no? Muy bien, gracias, Moni. Gracias a usted. Me voy a brincar a una de las gerentes que me comenta, Iraíz, que, así voy a decir aquí, me acaban de avisar aquí en el apuntador que una de las gerentes se tiene que retirar, que anda con un poco de prisa, un compromiso. Entonces, me voy a brincar por ahí. Y, pues, antes de que te vayas, Samantha, bueno, primero voy a presentar este gerencial. Paola, doctor. Ah, Paola, Paola, perdónenme. Yo leí, es que leí aquí. Pao, listo. Ok. Paola, ¿correcto? Listo. Ya no vaya ocurriendo a Samantha. Bueno, y antes de que te vayas, Paola, nos ponemos, nos ponemos, este, para tomarnos la foto todos, ¿ok? Y ahorita, ahorita, después de esto, voy a leer entonces el diploma que le otorga Odonto Marketing y CEPO, avalado por CEPO, a Paola Lisset Covarrubia Serna, por haber concluido satisfactoriamente el diplomado de perfeccionamiento gerencial para odontólogos y mostrar la capacidad de realizar alta gerencia de centros dentales. Este es un diploma gerencial que tiene un valor de 120 horas, diferente a las 250, es casi el doble del programa directivo, pero Paola también creció muchísimo y me dio gusto verla evolucionar y verla crecer. Ahí está el registro que tendremos de manera oficial, firmando Jaime como director de Odonto Marketing, un servidor como representante en México, y el doctor Manuel Navarro como director de CEPO. Paola, ya platicamos mucho de esto en tu presentación y solamente nos queda felicitarte y agradecerte la confianza. Te escuchamos, Paola. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todo el equipo Odonto Marketing. La verdad es que todos los que están detrás de ustedes es algo que les apasiona y transmiten esa pasión por saber más y por conocer más. Y la verdad es que yo sí me llevo mucho porque, pues, no nada más con los objetivos o los objetivos smart, porque cuando quiero hacer algo solo decía, ah, voy a hacer esto y quién sabe cuándo, quién sabe cómo, quién sabe cómo lo voy a hacer. Sin embargo, ahora lo escribo, pongo mis actividades y pongo mis fechas para poder lograrlo y es algo que no se me va a olvidar. Y bien bonito porque, pues, siempre te llevas algo muy padre y una enseñanza que te hace crecer personalmente también. Muchas gracias a todos y muchas gracias también a mis compañeros. Gracias, Paola. Y es verdad, fíjate, me tocó al principio que te costaba trabajo definir tu objetivo y no sabías cómo y cómo lo nombrabas y todo. Así es que un logro más y un triunfo más. Jaime, ¿quieres comentarle algo? Y felicidades, Paola. Pues, como tú dices, ¿no? Importa aprender y seguir aprendiendo y sobre todo lo más importante hacerlo, ¿no? Hay que llevarlo al día a día y, pues, es lo que tú justamente resumes en tu testimonio. Bueno, pues, te deseamos todo lo mejor y para adelante, en contacto siempre, pues, para contribuir a tu éxito y a nuestro éxito. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a tomarnos una foto. Este, Juan Domingo, por ahí, para que se pongan en pantalla. Eri, ponte tu birrete, ¿no encontraste tu birrete? ¿Cómo? Juan Domingo, Juan Domingo a la una. Es que va manejando. Va manejando. Aquí, aquí va. Pero ponte para la foto, ¿puedes? Puedes ahí estacionarte y te tomamos la foto y listo. Listo. Listo, para que tomemos la foto y estemos todos. Listo, entonces vamos, sonrían. Una, dos. Listo, pues, Pao, listo. Si tienes que irte, vamos a seguir con la presentación y la entrega de diplomas con todos los que faltan. ¿Ok? Doc, falta la copa. Sí, claro, pues, hay que brindar, pero brindamos hasta el final, ya que todo se vaya. La foto nada más. Ah, la foto con la copa. No sé si ahí tienen todos la copa lista. Ahí tienen copas. No hay filtro de... Ah, muy bien, Héctor. Muy bien. Ah, muy bien. Espérenme que yo apenas iba a ir por mi copa, pero... Bueno, con esta, miren. Podemos poner de los 49, por supuesto. Los que van a ser campeones. Vamos a ser campeones, así es que vale la pena para después enseñárselas. ¿Listo? Va. ¿Quién falta? Juan Domingo. Listo. ¿Y a quién tengo acá que no tiene Johanna? Tengo que estar tomando Juan Domingo de la carretera, por favor. ¿Johanna salió hace rato en la foto? No sé. Ah, sí, fue por su copa. Ah, se la sirvió llena. Muy bien. Listo. Va la foto. Venga. Ahí tengo a... Listo. Carmen, sale. Una. Y ahí, Erika. Listo. O sea, todos tienen copa, menos yo. Tampoco iréis, miren. Está trabajando. Tengo un jarrito. Una. Dos. Súper. Listo, Pau. Continuamos, entonces. Me voy a quedar con los gerentes y paso a Samantha también, de una vez, ya que estamos en esto con los gerentes. Entonces, la otra gerente que también estuvo participando ahí con nosotros fue Samantha. Que hay que hacer un... Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de hacer un reconocimiento en la parte gerencial, en el programa gerencial. Samantha hizo un desarrollo muy bueno. Su proyecto fue muy bueno. Fue sobresaliente. Samantha está a cargo de un instituto, de una escuela y nos presentó todo el trabajo que han estado haciendo en remodelación, en organización y todo. Así es que muchas felicidades, Samantha. Y bueno, aquí está el diploma, que no quisiera ser yo reiterativo. Es el diploma que otorgamos en Automarketing, avalado por Cepo, y firmamos las personas responsables de estos proyectos. Y pues no me queda más que felicitarte y escuchar tus palabras. Samantha se incorpora con una beca otorgada por parte del instituto, por la dueña, la directora del instituto y la realidad es que le escribí yo hace rato a Adriana, a la dueña del instituto, para decirle que la felicitaba también por la decisión y que pues tomó una muy buena decisión y eres un excelente elemento, Samantha. Así es que pues felicidades otra vez. Muy bien, sí. Gracias. Yo quiero agradecer primero a Dios en darnos la salud, algo que a veces obviamos, pero pues todos tuvimos la fortuna de tener la salud, de estar por aquí todos los martes. Obviamente a la doctora Adriana Oropesa, quien me ha dado un excelente regalo. Y estoy muy orgullosa de mí por haberlo aprovechado así de bien. Doctor Alejandro, tengo el gusto de conocerlo en persona en los COES. Doctor Jaime Iraíz, muchas gracias a todo ese equipo tan organizado y tan cuadrado como yo, que eso me gusta porque conectamos mucho en la forma de trabajar. Gracias a mis compañeros y pues no me queda más que aplicar todo lo aprendido y pues siempre orgullosa de mí y les deseo a todos que apliquemos todo lo que aprendimos y sobre todo que tengamos todos un gran éxito. Y doctor Alejandro, doctor Jaime y al resto de los ponentes que estuvieron, les agradezco desde el fondo de mi corazón que sean así de compartidos con su conocimiento, porque no todas las personas que se dedican a enseñar son así de compartidos. Y esa es una parte que yo conecto mucho con ustedes porque así soy yo en mis clases que pues también puedo dar. Entonces, pues salud de nuevo. Gracias. Bravo. Felicitaciones, Samantha. Muy bien. De verdad he mostrado pues este semana a semana y pues al final con tu última, ¿no? Exposición, todo lo que has ido pues aplicando, sobre todo qué es lo que importa, ¿no? Ya en orden, este, con un poco más de enfoque, ¿no? Y qué bueno, pues el tremendo cambio que se ha dado en tu vida y también en tu, en tu trabajo, ¿no? Y para adelante con todo lo que se pueda seguir haciendo ahí. Te felicito pues y siempre compromiso por la confianza que nos entregaste el primer día en Odontomar. Y muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, Samantha. Muy bien. Ahora vamos con una persona muy especial, con un ángel muy especial al que todos en el programa le tenemos cariño, ¿no? Que es justo el hijo de César. Ahí está en la fotografía. Y bueno, pues agradecerle a Césarito que tengo un cariño especial. Se lo decía ahora en la presentación de su proyecto. Fue mi alumno en la especialidad de odontopediatría y me ha tocado ser testigo de su evolución y del crecimiento que he ido teniendo como persona. Así es que, mi querido César, este es solo una representación en papel del diploma y del esfuerzo que has dedicado, las ganas, el empeño y el corazón que le has puesto a esta formación empresarial. Y bueno, conoces el protocolo, lo otorgamos en Odontomarketing con el aval de CEPO y firmamos las personas responsables de este proyecto. Mi querido César, muchas gracias por la confianza y seguimos trabajando juntos. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y por el apoyo de él. Eso, muy bien. Así con tantas palabras, César, hasta ganas de llorar me van a dar a mí. No, sí, César es un, como bien dice Alejandro, bien querido, ¿no? Tiene un ángel bien especial que, César, se debe sentir en tu práctica, se debe sentir en tu empresa, ¿no? Y eso ya es gran parte de garantía, ¿no? De que estás haciendo las cosas bien. Salvo que seas un gran actor, que no creo, se nota que vas por ahí muy bien caminado. Porque la parte humana, ¿no? Qué lindo lo que se dijo hace un rato también con mi tocayo, un tocayo mexicano que le dijeron unas cosas lindas, ¿no? O sea, la parte humana es lo que somos, ¿no? La vida es la vida, ¿no? El trabajo es parte de la vida, ¿sí o no? No es al revés, ¿no? Uno vive con todo equilibrado y, bueno, ya el trabajo lo va encaminando a uno. Te felicito, de verdad. Ha sido tremendo gusto conocer. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Unas palabras, César. Unas palabras. No, pues todos me conocen. Me conocen como soy de introvertido y de extrovertido. Hay veces que mis pensamientos me ganan más que mis palabras y les agradezco el apoyo que hemos tenido del equipo de aquí de CESPA, el apoyo de mis compañeros y el apoyo principalmente de ustedes como docentes que nos han guiado por este sendero y que acá no para. O sea, que seguimos con todavía más cosas y con la mirada hacia el frente. Eso es todo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Felicidades. Muy bien. Muy bien, Césarito. Bueno, vamos con otro de los proyectos que también me gustaría decir de manera pública. Yo no sé si por ahí ya no lo platiqué con Jaime. No tuvimos oportunidad. Salimos corriendo de los proyectos y corrimos para incorporarnos a la ceremonia, pero quizá Jaime coincide conmigo. Fue otro de los proyectos sobresalientes. La realidad es que Fernanda tuvo una presentación espectacular de su proyecto y, bueno, Fernanda siempre tuvo una participación activa, proactiva y siempre estuvo trabajando mucho. Ustedes saben, siempre con cámara encendida, siempre con ganas de participar, con ganas de aprender. En alguna ocasión lo comenté. Fernanda fue la primera en inscribirse al programa desde el año pasado, por ahí de septiembre, octubre. Fernanda estaba insistente que cuando empezamos, cuando empezamos. Y yo le dije, Fer, es que todavía no sé bien, no tenemos fechas. Y dijo, yo me quiero inscribir. Y Fer me parece que aprovechó muy bien. Su proyecto presentó todos los ángulos que vimos a lo largo del programa. Y Fer, pues no me queda más que felicitarte. Esta es la representación de tu esfuerzo, de tu pasión, del corazón que le pusiste. Este sencillo diploma que recibirás en digital, en un archivo, y que otorgamos en Odontomarketing, avalado por Cepo, y firmamos las personas a cargo de este proyecto. Muchas gracias, Fer, y felicitaciones. Se me quiere salir el corazón. Bueno, pues antes que quiero agradecer, obviamente está todo amplio aquí este espacio para el agradecimiento general. Primero, antes de que no dejarla al final, ir ahí, que fuiste nuestra mamá gallina, y sigue siendo nuestra mamá gallina y todo el tiempo. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Sobre todo, bueno, te llevas a Héctor, que es hijo adoptivo principal. De ahí este doctor Jaime, gracias también por todo. Tiene mucho conocimiento. Entonces, me hizo súper sorprendente, y concuerdo con Sam, en el que le agradezco, bueno, ahorita a usted, que lo pueda compartir. Porque es tanto material, tanto contenido de extremo valor, que, o sea, se siente, pues ese deseo, porque es el que nosotros también crezcamos como personas y como profesionales. Doctor Mejía, pues bueno, ya usted está probablemente no de más, pero ya había yo platicado también en anteriores ocasiones. Yo lo conocí ahí en el YouTube, andando buscando ahí también el rumbo, como Carmen, todo así de, es que no sé, o sea, no me hallo, todo eso. Entonces, hasta que encontré y dije, creo que por ahí es, y lo vi a usted y dije, no sé quién es el doctor, no lo, no le conozco, pero yo tengo que estar ahí en algún punto en donde él está. Entonces, había compartido también que este curso, este diplomado, lo habían ofertado. De hecho, aquí en mi ciudad, en Jalapa, como hace dos años, me parece que era, no me acuerdo quién iban a ser los ponentes, pero como no está usted, dije, no, tiene que ser con el doctor Mejía sí o sí. Entonces, me empeñé, lo veía lejos, dije, yo no sé cuándo voy a poder ingresar, pero bueno, pasaron tres años también hasta que dije, por eso lo estuve ahí dando un poquito de lata, decir, ya, es el momento y pues aquí estoy. Entonces, les agradezco mucho y de mis compañeros, ay Dios, yo soy yo y mi cueva, pero la verdad que me ha dado mucho gusto poder conectar con personas tan maravillosas como ustedes. He aprendido bastante. Me da también mucha alegría el poder haber encontrado por fin una familia, porque también hasta con los dentistas yo me sentía completamente perdida. O sea, hablaban de cosas y yo así como totalmente dispersa. Y la verdad que ustedes han sido, vaya, o sea, van a ser mi familia ahora y siempre. Entonces, espero poder, podemos estar en contacto todos. Aprendo también de Moni y de Pau, que me ayudaron también a entender lo importante que es tener un equipo que esté contigo. Entonces, dando apoyo y total y pues ha sido maravilloso conocerlos y pues seguimos adelante. Muchas gracias. Qué bueno, Fernando. Qué lindo, felicidades. Qué lindo y qué interesante lo que dices, ¿no? Pues es como una familia, ¿no? De gente rara, pues algo así, ¿no? Y para un poco también ir en línea de algún comentario tuyo y previo de algunos también, como que esto es mucho, ¿no? A ver, este diplomado tiene, no sé, yo creo la tercera parte de lo que Alejandro puede enseñar y yo también. No sé si por ahí podemos coincidir Alejandro si es el doble o el triple, ¿no? O sea, hemos quitado mucho, ¿no? Cuando hemos diseñado, hemos conversado al inicio y cada año lo vamos por ahí mejorando, ¿no? O sea, multiplíquenlo por dos, multiplíquenlo por tres y ahí está, ¿no? Y Alejandro no sabe todo, yo tampoco, pues, ¿no? Entonces, es un mundo enorme que no hay que temerle, ¿no? Y que de hecho hay que más bien, este, como ya siempre he repetido cada semana, ¿no? O cada vez que nos hemos visto, tomarlo, interiorizarlo, priorizar y actuar para la mejora de todo, ¿no? Y por ahí estamos, este, todos siempre motivados. Muy bien, este, Fernanda, ha sido muy bueno contar contigo, pues, en esta, en este caso, en esta promoción. Muchas gracias. Así es. Pues sí, Fer, siempre el equilibrio y ese corazón que tienes y ese empuje y esa lata que dices que das, ayudó mucho también al grupo. Y bueno, voy con el último de los diplomas del programa directivo. Si hablamos de lata, ¿verdad? A ver, ¿quién les viene? A ver, cuando piensen en alguien latoso, latoso, piensen, por favor, ¿quién les viene? Hombre, hombre, ya se sabe. Hombre se sabe. Pues ese es justo el que va a aparecer en este momento. Mi querido Héctor, ya te lo dije en tu presentación, este, te felicito, te agradezco mucho. Esa inquietud, esa lata, como le llamamos, es para nosotros muy, muy importante. Te lo dije hace rato para mí, Fernanda, tú, Mónica, que estuvieron, pregunte, pregunte, pregunte. Solamente me dice una cosa y es que están aprovechando el diplomado. Me dice que están trabajando, que tienen inquietud, que quieren material, que están, y el video, y el documento, y el archivo, y la tabla, y eso solamente me dice, y me habla positivo de ustedes, quiere decir que aprovecharon al máximo esto. Héctor fue otra de las personas que también se inscribió desde el año pasado, después de Fer, pero también estuvo muy insistente y también dijo, igual los dos dijeron, yo pago de contado y yo estoy inscrito ahí y tómenme en cuenta, ¿no? Entonces, mi querido Héctor, pues tú cierras la presentación de diplomados. Odontomarketing y CEPO te otorgan este diploma por haber concluido satisfactoriamente este programa internacional de formación empresarial para directivos en odontología, firmando las personas responsables, Jaime, un servidor, y el doctor Manuel Navarro, como parte de la dirección de CEPO. Muchísimas gracias y felicidades otra vez, Héctor. Muchas gracias, doctor. No sé por dónde empezar, pero primero quiero darle las gracias a Iraíz por aguantarme tanto durante todo el programa. Muchas gracias por tu amabilidad, Iraíz. Siempre estuviste ahí atenta. Al doctor Jaime, también, gracias por su conocimiento, fue muy nutritivo, y de usted también, doctor, pues ni hablar. Yo, como les comentaba la otra ocasión, tomé un curso con usted chiquitito, de seis horas, hace tres años, justo antes de la pandemia, y creo que cambió completamente mi forma de pensar en ese momento. Hablamos del mindset ese día y en ese momento hice clic con esa mentalidad, con esas ganas, con ese ímpetu de transformar, a lo mejor no nada más transformarse uno, sino transformar, ayudar con lo que venimos haciendo y aprender nuevas cosas. Yo, la verdad, me siento muy contento, y también me quiero dar las gracias a mí porque estaba indeciso, en un punto estaba indeciso, no sabía si tomarlo, no sabía si no, y tomé la decisión y de verdad es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque aprendí que hay más allá, que hay más allá de los dientes, y hay cosas mucho, tengo muchas cosas que quiero hacer, tengo muchas cosas que quiero hacer, que quiero aprender, y les agradezco a ustedes, les agradezco a mis compañeros, también a todos por su apoyo, por su conocimiento, de todos, la única persona que conozco hasta el momento es a Erick, muchas gracias a Ericka también, la verdad, súper lindas, todo, cuando ya nos conocemos, nos conocemos y todo marcha súper bien, gracias a todos, de verdad, a cada uno, todos me aportaron muchísimo, y pues nada más, seguimos en esto, doctor, vamos a parar. Qué bueno, muy bien, felicidades Héctor, qué lindo lo que dices, sí me acuerdo de ese curso, y cómo pudimos contactar por casualidad de la vida, como se ha dado este grupo, por alguna razón estamos acá reunidos, no sé, hoy día somos 14, es como que, ¿quién lo puso así? Sí, ¿no? Y han compartido, incluso todo virtual, ¿no? Han generado ahí un montón de aprendizaje juntos, ¿no? Han estado semana tras semana conversando, y pues Héctor, para adelante, somos bichos raros, entre comillas, ¿no? Pero somos muy necesarios, ¿sí? El mundo necesita más gente como nosotros, específicamente en este campo tan, ¿no? Pequeño, entre comillas, de la odontología, que para nosotros es lo máximo, ¿no? Pues nuestra odontología necesita gente como nosotros, es lo único que le falta, para todo lo demás, la odontología ha crecido mucho y ha evolucionado muchísimo, ¿no? Qué bueno, Héctor, estamos en contacto siempre, pues ya sabes, si tienes un amigo acá en Perú, y para cualquier cosita me escribes, por favor, muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. Listo, Jaime, terminamos los diplomas, vas con los retrascimientos. Perfecto, solamente para corroborar, tengo presentes, ¿no? Ahorita el de Erika Álvarez, ¿verdad? Y el de Juan Domingo, creo que nadie más. Y José, me parece, también vi que José Velázquez también se conectó. A ver. Me parece que son todos. Muy bien. ¿Sí, veréis? No se me pasa nada. Perfecto, ya lo tengo, muy bien. Perfecto, ahí comparto y hacemos lo mismo. ¿Se observa bien? Sí. Perfecto, pues buenas noches, este, doctora Erika Álvarez, pues ya estamos listos para igual oficialmente cerrar, ¿no? Nuestro, pues este programa internacional de formación empresarial para directivos en odontología, ¿no? Y agradecerle muchísimo, pues, por toda la confianza depositada, por la responsabilidad, ¿no? Por estar ahí presente, avanzando, pues, en la medida de lo posible con todo lo que se le ha ido pidiendo. Bueno, buenísimo, este, a ver con todo con su participación. Voy a dejar de compartir igual para escucharla, por favor. Gracias, doctor Otero. La verdad, esta ha sido la primera participación que tengo en un programa empresarial. Y yo creo que yo soy el ejemplo clásico de la ponencia del doctor Mejía que va de lo artesanal a lo empresarial. Definitivamente. Me encanta estar rodeada de personas ahora que están alineadas a las nuevas ideas de crecimiento. Eso lo han venido comentando ahorita mis compañeros. Y, bueno, pues, agradecerles personalmente al doctor Otero, al doctor Mejía y, por supuesto, a Iraíz por toda la ayuda, por todo el apoyo. Ustedes que se dedican a la docencia y que lo hacen con esa pasión, pues, la verdad es que contagian. La verdad, me quedo muy, muy contenta y creo que nos vamos a seguir viendo en el camino porque, pues, este apenas es el inicio. Yo, yo, de broma, siempre digo que era muy feliz en mi ignorancia, pero, este, ahora el ver a la odontología más allá del diente, gracias a todo lo que ustedes nos han enseñado, creo que eso es con lo que me quedo. Esta reconfiguración mental que me hace ver la odontología desde una perspectiva muy, muy diferente, me tiene aterrada el cambio, la verdad, porque, como les digo, era muy feliz en mi ignorancia, pero muy emocionada de contar con personas expertas que he conocido gracias a ustedes, gracias al programa. Y me siento súper bien asesorada, entonces, muy emocionada por todo lo que viene. Muy bien, muy bien, Eri, pues, sí, en realidad, como lo que acabas de comentar, creo yo que una vez que uno sube un nivel, ¿no? Lo platicaba recién también con ustedes, cuando uno escala la manera de pensar, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Se aumenta el contexto y lo que uno conoce y ve, y yo se los platicaba muy al principio del programa, yo hoy, a veces hasta me disculpo con los odontólogos, y ya lo entenderán mejor ahora ustedes. Yo me disculpo y les digo, discúlpenme, ya no puedo ver la odontología como ustedes la ven. Por más esfuerzo que yo quiera hacer, ya no hay vuelta atrás, mi cabeza hoy entiende la odontología de otra manera. Entonces, esa es la manera en la que tratamos de contagiarlos. Como bien dice Jaime, hay mucho más, hay mucho, nosotros seguimos aprendiendo, yo sigo aprendiendo, yo a Jaime le sigo aprendiendo. Jaime ha sido mi mentor y siempre lo he dicho públicamente, yo lo, le he aprendido muchísimo a Jaime. Y entonces, hay mucho más, ¿no? Y de repente escucho a Jaime hablar otra vez y ya se sacó un nuevo concepto que yo digo, ¿y de dónde demonios sacó él? O sea, ¿qué ve él? ¿Qué lee él? ¿Qué no leo yo? ¿Qué él sabe ahora esto, no? Y entonces, pues, es así de bonito este tema empresarial. Así es que, Eri, pues, bienvenida y nos quedas a deber y tienes que sacarte esa espinita. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, felicidades, felicidades. Pues, también es bueno estar reunidos para felicitar, vamos a compartir nuevamente la pantalla, a, pues, nuestro querido Juan Domingo Hernández, ¿no? Que también está presente, pues, aquí para recibir su certificado de finalización, ¿no? Concluyendo, efectivamente, el programa internacional de formación empresarial para directivos en odontología, totalizando, pues, las doscientos cincuenta horas que ya se han venido mencionando. Juan Domingo, ha sido muy bueno conocerte, pues, igual ver tu desarrollo. Y, por favor, te damos la palabra para que puedas un poco compartir tu momento, por favor. Muchas gracias, Doc. Pues, yo, antes que nada, quiero agradecerle al doctor Alejandro, porque me lo habían recomendado mucho. Tenía muy buenas referencias del doctor y, la verdad, creo que se quedaron cortos, Doc. Usted es una excelente persona, aparte que es una excelente persona, tiene un gran conocimiento y es un gran maestro y un gran empresario en el... Bueno, he visto que andan metido en otro tipo de negocios, pero en lo que es el área empresarial dental. Es, se puede decir, como un máster, es un vudú en estos niveles que andamos manejando ahorita nosotros. Y, la verdad, este, yo, como le había comentado cuando le encontré a Monterrey, ya tengo años, este, detrás de, de, de esa búsqueda, de ese conocimiento para tratar de dejar la clínica que trabaje sin que yo esté presente. Y, la verdad, creo que entre más voy aprendiendo, veo que ya está cerca la orillita, pero veo que nos falta mucho por, por aplicar. Entonces, de este diplomado me llevo mucho que, que sí necesitamos tener más control en organización, en números, en personal, porque no es nada más como de jugar al empresario y dejar que las cosas fluyan. También, tiene que ver mucho, más que nada, el, el, el hecho de ser muy... Lo, lo, bueno, lo, lo veo a usted como, 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 a usted lo veo como, como yo quisiera tener un ejemplo un día, una clínica muy organizado y muy disciplinado. así me gustaría a mí como definir mi clínica en un futuro ¿por qué? porque la organización y la disciplina es la clave de todo y usted como como lo que practica un deporte creo que también es algo como que que me me ubico mucho con usted entonces pero en lo empresarial creo que me falta un mundo por aprender y no me despido de momento porque sé que nos vamos a volver a encontrar en algún otro curso de capacitación y quiero agradecerles también a todos los doctores que nos estuvieron apoyando con sus conocimientos y le repito sé que esto a lo mejor va a ser el principio de algo nuevo y pues nos vamos a estar viendo vamos a estar en contacto para ir mejorando como buenos empresarios porque yo ya tomé la decisión de que el próximo año voy a dejar de trabajar no sé cómo lo voy a hacer pero ya tengo que ir a la clínica a trabajar solita ya ese es mi objetivo super Juan Domingo pues me da mucha alegría leer eso me preocupó un poco cuando me dijiste que yo era un vudú porque entonces ahora sé por qué me duele la espalda y me duelen las piernas ¿no? a lo mejor eso me están haciendo por ahí quizá ir ahí debe tener un muñequito mío y me está haciendo ahí vudú pero entendí el comentario y te lo agradezco infinitamente mi estimado Juan Domingo y así es nos encontramos en un par de ocasiones en diferentes cursos y bueno pues mira ya estás aquí hoy en el en el curso principal que podemos otorgar pero esto no termina aquí esto recién comienza porque apenas es como darles las bases y la estructura de cómo construir una empresa independientemente que ustedes ya tenían su empresa poner las bases para para consolidarla o para empezar una nueva o reempezar la que ya tenemos y recién comienzan los problemas y lo interesante porque en realidad lo que sigue a continuación es lo bonito que es la gestión la dirección el día a día los problemas etcétera y es donde seguimos caminando juntos y tenemos programas también para eso y vamos a seguir trabajando juntos y lo último que me gustaría decirte y es algo muy importante a considerar es que digo y lo digo lo digo con todo con toda transparencia y con toda una intención positiva es que no se dejen llevar por las apariencias todos tenemos debilidades todos tenemos nuestro lado oscuro todos tenemos problemas entonces cuando de pronto idealizamos lo que hace una persona yo quisiera ser como fulanito yo quisiera tener lo que tiene sutanito la realidad es que detrás tenemos un montón de problemas entonces y simplemente lo único que yo sí puedo decir con toda honestidad y transparencia es que somos apasionados en esto en hacerlo y que quizá los resultados que como lo vimos desde el principio del programa se acuerdan les hablé del iceberg de los resultados los resultados es lo que toda la gente ve y debajo hay creencias habilidades y muchas cuestiones de actitud y eso creo que es lo que al final logramos transmitir Juan Domingo pero pero trabajen para adelante o sea no crean que porque parece que fulanito tiene uy es lo máximo somos seres humanos somos iguales somos amigos y vamos a trabajar para adelante muchas felicidades también 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 nada más quería agradecerles a los compañeros por también todo el aprendizaje que tuvimos y que tuve yo de cada uno de 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 ustedes doctores porque la verdad es yo me consideraba como que dije ay vamos a que que malo en que nivel estaremos cuando empezamos el 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 diplomado y la verdad creo que todos estamos en la misma sintonía unos empezando su consultorio otros a lo mejor ya una o tres clínicas pero todos padecemos de de las de los como como de los mismos problemas entonces eso como que te da la confianza a ir creciendo y mejorando y ves que los demás compañeros van saliendo adelante y veo por decir a Héctor al doctor César a la doctora Erika a Pao a todos o sea todos mis respetos para para ustedes porque la verdad este que dame que yo si aprendí mucho de todos ustedes incluso por ahí compartimos mucha información con la licenciada este la licenciada se fue el hombre perdón no es licenciada este es licenciada Jordana Jordana sí entonces ella tiene unos gabinetes y estuvimos ahí compartiendo mucha información y nos apoyamos también mucho y la verdad este pues esto es aprender aprender ganar ganar y les agradezco también a todos por todo el aprendizaje que obtuve yo de ustedes creo que yo aprendí mucho de ustedes gracias gracias Juan Domingo listo gracias a ti Juan Domingo igual mantengan este grupo vivo depende de ustedes por ahí alguien ha dicho mi familia no es poca cosa esa palabra la hemos escuchado todos manténganlo vivo participen hagan actividades qué sé yo desarrollense ustedes y si quieren nos pasan la voz y prefieren hacerlo solos igual ya estamos todos grandes muy bien y para cerrar pues con broche de oro también vamos a compartir el último certificado que tenemos aquí un segundito que vuelvo a compartir la pantalla para nuestro estimado pues José Luis Velázquez Lavín ¿sí? José Luis Velázquez Lavín por haber concluido satisfactoriamente el programa internacional de formación empresarial para directivos en odontología totalizando las 250 horas lectivas correspondientes al bueno correspondientes perdón el 21 de noviembre del 2023 igual súper bueno haberte conocido José Luis y haber pues visto cómo vamos avanzando ¿verdad? en ciertas líneas que se necesitan en la salud en el bienestar de nuestra población y pues espero que de ahora en adelante tengamos la opción de crear juntos más valor ¿no? crear juntos nuevos proyectos encontrar nuevos caminos pues para cumplir nuestra misión en la vida que es pues hacer la odontología de la mejor manera ¿no? desde la clínica desde la gerencia desde nuevos proyectos con nuevas dimensiones porque ya lo hemos dicho creo que todos en su momento pues la odontología tiene que reinventarse ¿no? o sea está mal enfocada tiene que reconceptualizarse reempacarse y ofrecerla de una manera eficiente ¿no? que cumpla con el propósito pues de tener claramente una salud bucal y no lo que vemos ahora ¿no? que es una universalidad de la enfermedad bucal ¿de acuerdo? con eso yo me comprometo ese es mi mi motor realmente es un concepto bien raro ¿no? pero por eso estoy ¿no? por tratar de que eso cambie esa es mi mi motivación digamos ¿no? y por ahí cada quien con lo suyo ¿sí? entonces ha sido buenísimo estar contigo José Luis también te doy la palabra para que puedas por favor también comentarnos tu experiencia no pues antes que nada ya hasta salí de título como doctor ahí pero bueno fue un gusto ¿verdad? conocerlos a todos participar con con ustedes yo como no odontólogo pues ahora sí que me hicieron sentir y compartir y aprender un montón la verdad el diplomado pues está enfocado para odontología pero híjole a mí me sirvió hasta para la vida misma ¿no? este cómo proponer objetivos cómo cómo disciplinarse cómo ordenarse cómo o sea un montón de desarrollo obviamente me sirve para para el negocio yo trabajo en una clínica dental sin ser odontólogo pero para la vida misma yo creo que me ayudó mucho a a enfocarme en a dónde quiero ir ¿no? y pues más que nada agradecer a a todos mis compañeros con quien aprendí un montón este fue un gustazo compartir experiencias ver cómo va uno creciendo aprendiendo y pues y y en conjunto pues es mejor ¿no? al doctor Jaime por todo el conocimiento que 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 nos aportó toda la apertura que tuvo siempre y raíz de que ahora sí que ella le tocaba lidiar con todos de las encuestas de los mensajes y todo lo que las dudas que teníamos y nada pues al doctor Alejandro que fue como no no bueno no no fue fue la guía de este de este diplomado que que sin duda mi admiración y respeto total este tiene una forma de expresarse y comunicar realmente increíble que que nos inspira y aprendemos mucho de de usted y pues nada nada más me queda agradecer y pues de antemano pues pedir una disculpa por no haber entregado el proyecto que vaya ahí tuve ahí unas situaciones personales más que nada pues también conmigo mismo que yo ahora sí que el interesado soy yo no pero bueno seguiremos trabajando y si y sin duda seguiremos en en contacto porque porque pues es es un grupo de personas muy interesantes con quien uno quiere seguir caminando todos los días muchas gracias y pues espero seguir en contacto siempre muchas gracias José pues que que bonito escuchar tus palabras la verdad es que te agradezco infinitamente las flores que me echaste hacia acá y quiero decirte algo que que nunca nunca había sucedido este nunca lo había propuesto lo siguiente que voy a decir de hecho ni Jaime sabe ni Rey sabe pero yo dejo las puertas abiertas Érica José Juan Domingo si quieren presentar les doy 15 días para que si quieren reestructurarse por los temas personales que han tenido háganlo y con mucho gusto estaré invitado Jaime si tiene oportunidad de reunirnos igual el martes ya nos organizamos yo voy a salir de viaje los próximos días pero nos ponemos de acuerdo y si gustan podemos hacer la presentación y y mando a hacer sus diplomas y eso es lo de menos ¿no? este y si no no pasa nada lo importante es que ustedes para mí es importante que cierren ciclos y sobre todo me dirijo a ustedes en particular porque porque yo platicaba con Iraíz y yo le decía a mí me sorprende que ellos nos cierren porque fueron elementos activos todo el tiempo digo puedo entenderlo de otras personas que de pronto no se conectaban siempre cámara apagada pero ustedes estuvieron siempre presentes Juan Domingo a veces manejando conectado Érica presente tú presentes y al final algo se les atoró por ahí a título personal y dejaron el ciclo abierto entonces creo que es importante como parte del desarrollo personal cerrar ciclos y bueno pues ahí está la oferta tienen 15 días déjenme nada más revisar bien mi agenda para ver si son 15 o son incluso tres semanas y a trabajar ok y gracias cuentan con nosotros estoy seguro que hablo a nombre de Jaime también siempre como amigos totalmente de acuerdo adelante claro que sí claro que sí Joana ¿quieres comentar algo? ¿te brinqué Joana? sí doctor no tengo ni diploma ni certificado no tengo nada espérame espérame hasta ahorita que vi que levantaste la mano dije ¿qué pasó con Joana? ah ya sé qué pasó Joana no importa no importa es que me mandaste la foto a mí y no se la mandaste a Iraís y entonces no la tengo en las que me mandó Iraís pero lo que pensé bueno tan mal estuvo que ni siquiera no mentira no no ahora estuvo muy bien mentira doctor levanté la mano fue para agradecerles para agradecerles la oportunidad este lo primero que bueno que gracias a usted como Juan como dice Juan Domingo no debemos idealizar pero sí debemos seguir ejemplos en cuanto a la formación y el crecimiento profesional este el estar aquí en el diplomado bueno para mí ha sido de pasar de ese sueño a convertirlo a un objetivo ¿no? y darle las gracias doctor porque en los pequeños pasos que he dado profesionalmente cuando estaba como odontopediatra y quise mejorar y aumentar mi campo me fui a hacer odontología del bebé y estuvo ahí usted enseñándome apoyándome este hasta entrenamiento personalizado de cómo entrenar asistente de verdad que fue un salto porque era un reto también el cual me iba a enfrentar de trabajar con bebés y gracias a usted lo pude hacer no menos ahora aunque es es un sueño grandísimo y una responsabilidad enorme de verdad que le agradezco mucho más que nada decía no situaciones personales estuve a punto como Erika o como José de no presentar pero dije a como sea a como vaya a como salga sí se me complicó muchísimo 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 poder entregar lo que pude entregar hoy porque sí fue muy complicado y bueno agradecerles igual al doctor Jaime por ese dinamismo por esa rapidez por esa velocidad de procesar información y de estar ahí y de esa parte dinámica que nos muestra en cada en cada presentación y a usted por siempre la precisión la objetividad esa tranquilidad que nos ayuda mucho en todos los escenarios que hemos trabajado de verdad que me llevo muchísimo 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 no no sabe todo lo que todo el intensivo que hice estos días para poder presentar el trabajo como me cayó el 20 y me arrepentí muchas veces de haber dejado de trabajar en el proyecto por hacer otras cosas porque si realmente vale la pena y voy a estar en el próximo los próximos diplomados que sean porque si hay muchas cosas que mejorar y cosas que quiero que quiero corregir y en los grupos empresariales infinitamente agradecida con Automarketing con Iraíz y con los doctores que cuando hice consultas allí me apoyaron me guiaron pero de verdad que si muchísimas gracias muchas muchas gracias y felicidad gracias gracias a ti Joana y no pero ya pero ya lo resolví o sea a ver es que no podía quedarse esto así yo sabía Alejandro si Alejandro mientras estaba hablando ya tenía que lo resuelto muy bien Alejandro listo y entonces vamos a cerrar con broche de oro o sea con la mejor con Joana por supuesto este es el el diploma que otorgamos en Odontomarketing y CEPO a Joana José Malabé Ramos por su excelente y satisfactoria participación en el programa internacional de formación empresarial para directivos en odontología mostrándonos su capacidad para realizar alta dirección de centros dentales firmando Jaime como director un servidor como representante en México y el doctor Manuel Navarro como director de CEPO y quiero hacer ese reconocimiento público y oficial porque Joana pasó por problemas de salud graves estuvo hospitalizada estuvo con temas ya en su momento si es necesario ella se los platicará pero estuvo en situación crítica de salud y de verdad merecía este reconocimiento porque pues hizo un esfuerzo y logró presentar y no se rajó y se echó para adelante así es que Joana felicitaciones públicas y así es la vida todo lo que le decía yo hace un momento Juan Domingo todos pasamos o estamos pasando por momentos difíciles o vamos a pasar y así es la vida es el ciclo de la vida y uno no puede dejar atrás las cosas porque las cosas el mundo sigue girando así es que por eso por eso me es importante que ustedes cierren ciclos porque si aprendemos y si nos desarrollamos a ir dejando las cosas abiertas a medias por dificultades la realidad es que toda la vida vamos a tener dificultades así es que Joana misión cumplida y muchísimas muchísimas gracias Jaime felicidades por eso felicidades bueno a todos creo que ahora que estamos juntos reunidos ya en estos momentos de cierre pues uno hace un poco la memoria y tiene cada uno lo suyo ha sido un buen grupo y se han complementado muy bien también han funcionado muy bien pues acá estamos ya cerrando y la recomendación final de mi parte pues ya tienen separado ese martes han logrado convivir sobrevivir a tener separado un martes vean bien qué hacen con ese martes de repente le dicen me pongo a ver Netflix 12 horas los martes y ya está bueno cada quien con lo suyo pero mejor no mejor estudien otra cosa alguien dice voy a volver a tomar son bienvenidísimos cada nuevo año esto cambia no cambia todo cambia un 30% un 20% cambia totalmente y hay que recordar y tal si quieren agruparse para pedirnos algún servicio complementario alguna capacitación de un tema específicamente lo que ustedes quieran pero aprovechen su martes para que no se redistribuya y se pierda han conseguido algo importante y para adelante aprovechalo mucho ha sido buenísimo estar con ustedes después de estos 8 meses un honor un placer realmente y pues Alejandro si deseas para que tú mismo seas quien quien cierre la reunión pues ha estado todo muy bonito muchas gracias listo pues pues ahí ahí les dejo las golondrinas y y pues listo no misión cumplida ciclos cerrados vamos a tomarnos ahora sí la fotografía ahora sumamos a José a la foto creo que Juan Domingo hace rato estaba manejando entonces pues vamos a la a otra fotografía ahora sí la oficial oficial no entonces a ver primero sin copas y luego con copas vamos listos uno dos listo y ahora con copas primero sin copas Pris luego luego dijo Pris vámonos a ver primero sin copas pero no es que sí me distraje con copas listo Pris total estás en tu casa y puedes hacer lo que quieras y yo con copas en todas las fotos dale una dos súper muchas felicidades seguimos en contacto que pasen buena tarde adiós bravo bravo muy bien felicidades muchas gracias listo 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 todo en orden ya todo en orden no no es para que vaya creciendo ahí vamos se vaya desarrollando me da mucho gusto verla crecer muchas gracias ahí estamos en comunicación sigamos con nuestros pendientes sí este sí voy a recepción sale adiós bye bye